Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Slendytubes 3. Vamos a continuar con la historia, lo dejamos justamente al comienzo del capítulo 2. Habíamos ido hacia la cueva huyendo de ese Tinky Winky monstruoso, así que vamos a ello. Aquí estamos, capítulo 2, el viaje. En la última ubicación de Papilla encontraste a Tinky Winky. Se transformó en un monstruo justo enfrente de tus ojos e intentó asesinarte. Pudiste escapar de la cueva, desde ahí deberás viajar a través de corredores como una suerte de laberinto para llegar a las afueras. Una vez en las afueras encontrarás la estación de satélite. Vale. Estoy grabando esto antes de haber visto que se haya publicado el primer episodio, pero quería continuar con la serie, la verdad es que me gustó, estuvo cerca. No creo que pueda encontrarme aquí. Entonces no sé si me habéis dejado algún consejo sobre el hecho de que elegí la cueva. ¡Wow! Parece que va a ser terrorífico. Una página. Día 1. Hoy decidí escribir un diario para contar mis aventuras con los mejorazos amigos de toda la vida. Estos tipos con batas nos trajeron papeles y crayones para dibujar lo que queremos. Y dibujamos el mejor trío de amigos. Son mis únicos, pero mejores amigos. Y los amo. Escucho tipos con bata. Debo esconder el diario. Me castigarán con electricidad si lo descubren. O sea, ¿y eso te parece bien? No entiendo. Un champi. Necesito llegar al otro lado de esta cueva. Llevará a las afueras. Venga, izquierda. Pero, o sea, que estaban experimentando con pozo. No hay manera de que pueda saltar a través de eso. Bueno, sé que por aquí no es. Estaban experimentando con ese teletabic. Entiendo que será uno de ellos. Yo apostaría que es... Ahí se ve una luz ahí al fondo. Así que vamos a ir para allá. Yo apostaría que era Tinky Winky, ¿no? Ahí hay otra luz. ¿Tendré que continuar las luces? ¿Qué fue eso? Debería ser cuidadoso. Se ha habido un grito. La cueva definitivamente yo creo... ¡Oh! Ahí sí que se ha visto algo. ¿Lo habéis visto? Vamos a la izquierda. Se ha visto como algo gigante. Me da miedo ir corriendo, ¿eh? Ahí veo... Me sorprende que esta cueva no haya colapsado. Por ahí se habían visto luces, pero no sé si era por ahí por donde tenía que continuar. ¡Wow! 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 Me ha matado por girarme a mirarlo. Pues quiero verlo. Quiero verlo. Vamos a girarnos a verlo bien. ¡No! Hemos vuelto al principio de la cueva. Otra nota. Ah, sí. Sí que es el comienzo de la cueva. ¡Ay, leches! No puedo creer que Tinky Winky se volvió un monstruo. Otra nota. Guay. Día 22. Aún no descubrieron el diario, pero no sé cuánto más podré ocultarlo. Casi lo encuentran la última vez. En fin, las pruebas han sido dolorosas. Últimamente me hicieron... El resto de la nota fue arrancada. Por aquí no podemos pasar. Bueno, hemos conseguido averiguar más parte de la historia. Pues eso quiere decir que antes iba por el lado bueno de la cueva. Que creo que sé por dónde es. Vale, creo que es por aquí. Bueno, por aquí es obvio. Y ahora por aquí. Aquí fui a la izquierda. Y... ¿A la izquierda otra vez puede ser? Creo que sí. No lo sé, estoy... Sí. Y aquí a la izquierda. Y por aquí fue por donde atravesé el pozo. Esta parte. Y ahí aparece. Sí quería ver qué es. Parece como... ¿Po? Porque es rojo. No lo sé, pero no me he podido fijar en su antenita. Que es lo clave, lo característico, ¿no? Voy recto. ¿Me he librado? No quiero pararme. Izquierda. Se oye... Se oye corriendo detrás de mí. Es que no sé hacia dónde tengo que ir. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Saltar! ¡Wow! Toma, parkour. ¿Os hemos librado? No nos ha seguido hasta aquí, parece. Vale, ¿y una vez aquí qué? Es un laberinto, leches. ¡Ah, fuck! No creo que haya sido muy buena idea venir por aquí, ¿eh? Yo creo que la montaña seguro que... ¡Oh! Seguro que era más fácil. Nos lo hemos encontrado de cara, pero ¿cómo me ha podido seguir? ¿Ha saltado? Una nota. Página. Aquí vienen. Ayuda. Vieron mi diario. Pero creo que no nos ha dicho quién es el dueño del diario. Izquierda. Viene por ahí, viene por ahí. Abortamos, abortamos, abortamos. Me hubiera gustado fijarme quién es, pero... Tengo más ganas de vivir. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Una puertuki. Solo un poco más lejos. ¡Vamos! He oído por ahí a la derecha, así que he ido a la izquierda. A ver, es que le estoy escuchando por ahí. Es que creo que tengo que ir por ahí. Voy por aquí. Vamos por aquí. Por aquí a la izquierda. Una página. ¿Qué día es? Ya no están. Se volvió un monstruo. Es capaz y quizá no lo vea. ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Corre! ¡Quiero correr! ¿Pero qué rayos sucedió aquí? Leches, no puedo. Es un sitio sin salida. Pero creo que eso quiere decir que hemos avanzado. Está ahí, está ahí el monstruo. Pero he oído como dos monstruos. Ahora aquí a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Es que esto es un laberinto, pero... Bueno, no voy a levantar las manos. Vale, esto es cinemático. Algo hemos avanzado. Abajo. No, otra vez no. Derecha. Vale. La verdad es que no he reconocido el símbolo que tenía en su cabeza. Uf, casi me confundo, ¿eh? Al teclear. Vamos a concentrarnos. Vamos. ¡Oh! Uf, casi tecleo el que no es. Derecha. Derecha. Vamos, vamos. Izquierda. Derecha. Muy atentos, muy atentos. Saltamos. Abajo. Ahí viene el monstruo. Arriba. Lo hemos conseguido. Huimos. Finalmente. La salida. Hemos atravesado la cueva. Ha sido difícil, ¿eh? O sea... Ha habido un momento que he estado dando vueltas muy fuertemente. O sea, ha sido... Ha sido complicado. Pero ha estado divertido, la verdad. Me ha gustado. Tenías que jugar con el sonido y todo eso. Aquí estamos. Está como triste. Lo que pasa es que no me ha dejado claro... No me he enterado bien de quién era lo de las notas. Dice que había unos hombres con batas experimentando con ellos y que uno de ellos se convirtió con monstruos. Finalmente estoy en las afueras. La estación de satélite no está lejos de aquí. Supongo que... Esos son los que estaban creando las papillas esas. Solo necesito salir de este cañón. Ah, vale. Que ahora lo manejo yo. Sangre. Sangre. Nunca es una buena señal. No. No lo es. Supongo que no. Sangre de Teletubi. Escalar. Escala. Si le damos a escalar. Pues que como a veces tiene que hacer la acción, tienes que dejarle su tiempo. Vale. Subimos. Derecha. Izquierda. Subimos. Derecha. Subimos. Izquierda. Subimos. Ahí está. Me alegro de que ya esté amaneciendo. Ahí se ve la antena. Tenemos que ir hacia la antena, entiendo, ¿no? Para comunicarnos con el satélite de los otros tubis. Unas ruinas. ¿También se puede ir por ahí? No, yo creo que no, ¿no? Me lo ponen como para que vaya por aquí, por la puerta. No, no son unas ruinas, solamente era eso. Son como unas rocas. Se puede ir a la izquierda y a la derecha, pero yo he visto el satélite como por ahí a la derecha. Uf, pero parece como que me dan varios caminos. Voy a ir por aquí a la derecha porque el satélite lo he visto como en esta dirección. Ahí se ven unas ruinas. Parece Rust esto. Se me parece como típica construcción. ¡Eh! Una papilla. Papilla. ¿Otra papilla? ¿Cómo llegó eso aquí? Debería revisar alrededor de esta área por más papillas antes de que algo se las coma. No problem. Pero me van a hacer dar la vuelta. Vamos a subir a una zona elevada. Aquí tenemos otra papilluski. Dos de ocho. Ahí hay otra. Y ahí hay otra. ¡Oh! ¡Oh no! Lala está aquí. Es un Lala. Tinky Winky rasguñó sus ojos. No puede verme. Pero aún puede oírme. Debe ser silencioso. Vale. ¿Quieres cogerla? ¿Quieres cogerla? ¿Así me oye? Vamos a ir a por la otra papilla que vimos por aquí. Me está... Me está... ¡No! ¡No! ¡Qué susto me ha dado! Me he quedado pillado con las malditas columnas. Me caigo en la leche. Ya teníamos tres de cuatro. ¡Ey! Se me mantienen guardadas. ¡Fantástico! Pues vamos a por la que está aquí. Guay, guay, guay. Está por aquí. Vamos a tener que abortar misión. Hay que tener cuidado porque te quedas atrancado muy fácilmente con... Con las ruinas y las rocas. Vale. Hay otra papilla. Me gustaría subir otra vez a la zona elevada. ¿Quieres cogerla? Mi cámara de visión nocturna puede ser útil. Pues la verdad que sí, porque hay sombras un poco... Hay otra papilla. Hay sombras un poco extrañas. Mierda, me he caído. Cuidado, cuidado. Hay sombras un poco extrañas. Otra papilla. Vale. Por aquí vemos papillas. Ahí veo otra. Y ahí hay otra. Pero está viniendo. ¿Podemos saltar? Sí que saltamos. Vale, aquí hay una. ¿Quieres cogerla? Vale, ahí viene, ahí viene. Está por aquí la otra papilla. Aquí hay otra. Me falta una. No sé si es la que me falta. Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Es justamente la que vimos al principio ahí como en el lateral. ¿Os acordáis? Voy a intentar volver a subir ahí. La clave es subir a un sitio elevado. Porque brillan. O sea... A ver, desde aquí vimos una. ¿Os acordáis? Y no sé si se la he cogido. Sí, sí que la he cogido. Y está por ahí. Pues yo creo que vamos a tener que atravesar hacia allá. ¿Qué os parece? Lo que no sé es si viene por aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Está por ahí a lo lejos, vale. Yo creo que es momento de ir para allá. Pues no porque me he caído. Ahí está, ahí está. Ahí está. La octava. Bien, creo que esas son todas. Impedido que más gente se infecte. Ahí está Lala. Rayos, Lala bloquea la salida. Necesito deshacerme de ella de alguna manera. Me deja interactuar con esto. ¿Me puedo tirar un pedrusco? Quizás una piedra me sea útil. Y ahí pone... Estas columnas parecen que están a punto de colapsar. Quizás pueda encontrar una manera de atrapar a Lala debajo de ellas. Pues a ver. Si me da una piedra y me dice que interactúe con las columnas... O se las tiro a Lala. Se hemos quedado contra la columna. Ah, claro, porque está ciega. Entonces, al oír ese ruido se ha pensado que nosotros estábamos ahí. ¿Ha muerto? ¿Puedo ayudarla? Bueno, vámonos de aquí. Digo, porque me dejaba interactuar con ella. No quiero matarla, porque se supone que son nuestros amigos. A lo mejor acabamos encontrando algún tipo de cura, ¿no? No lo sé. Ahora de momento no era muy amigable. Así que, a ver, no me quedaba más alternativa que eso. Parece un búnker, ¿no? Como la entrada de la radio. Al fin estoy aquí. Esta es la entrada de la estación de satélite. ¿Cómo voy a entrar? Por la puerta, ¿no? La estación va todo el camino a través de estas montañas. Me pregunto cómo puedo abrir esta puerta. Ah, me repite lo mismo. ¿Por qué has hecho ese cambio tan raro? Eso es que aquí hay algo. Palanca. ¿Tengo que encontrar la combinación? ¡Ojo! Esto debería servir. Ah, simplemente... No, no es combinación. Es simplemente empujar todas las palancas hacia el fondo. Bueno. Conseguido. Capítulo 3. Huida. Viajaste un largo camino. Escapaste de esas criaturas en la primera guarida secreta. Huiste de la fase nueva de Tinky Winky en la tierra principal. Hiciste tu camino hasta las afueras y encontraste a Lala. Pero luego de todo lo que ocurrió hasta ahora, sigues vivo. Finalmente llegas a la estación de satélite. Presiona cualquier tecla para continuar. Yo creo que dos capítulos por vídeo está bien. Cero y uno en el primero y dos y tres en este. No sé cómo de largo serán. Oh, no. Hay un cadáver. Y una nota. La nota dice sal de aquí antes de que sea muy tarde. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú qué crees que pasó? Ya no está. Un láser. Pero si lo he visto. Es que la cosa de este juego es que el radio de actuación de las cosas es como súper lejano. Vale, quiero revisar esto. Pues acaso es importante para la historia en plan. Vale. Hay un láser. ¿Cómo puedes activarlo? O lo saltas. Vale. Otra cosa, por ejemplo, que falta en el juego es la posibilidad de agacharte y de saltar. No voy a correr. Que la lío. Está lleno de cadáveres. De tubicadáveres. Madre mía. ¿Qué podría haberle hecho eso? Tiene todos los intestinos salidos. Vale, por aquí hay una puerta que no se puede entrar. Ah, vale. Es camino único. Ahí hay otro cadáver. ¿Hay algo? No. ¿Y aquí? No. Vale, o sea, digo, a lo mejor quieren que investiguen, ¿no? Pero parece que es bastante lineal. Otro tubicadáver. Continuamos. No quiero ir demasiado rápido tampoco. Ahí hay algo en el suelo, creo. Es que no sé si había algo ahí abajo. Quiero investigarlo. A ver, espera. Espera un segundo. ¿Veis? Aquí es que se puede bajar. Pero se puede bajar, pero no puedes hacer nada más. Pero por el otro lado también se puede bajar. Quiero investigarlo. No hay que ser que nos dejemos algo importante. Y por ahí se puede ir. Por ahí al fondo parece que se puede ir. Mirad esto. Cof, cof. ¡Eh! ¡Está vivo! ¿Y qué hace aquí? ¿Estás bien? La verdad es que no lo parece. Dolor. Tanto dolor. Por favor, debes ayudarnos. ¿Qué pasó aquí? Todo pasó tan rápido. Este monstruo vino a la estación y empezó a matar a todos. Era verde y tenía una motosierra. Pero lo peor de todo es que no tenía cabeza. Y aún seguía vivo. O sea que es Dipsy, ¿no? Porque Dipsy no tenía cabeza. Le vimos que se la habían cortado. Jamás había visto una cosa así. Fue horripilante. Todos comenzaron a perder el control. Me escondí lo mejor que pude. Pero me encontró. Me atacó, pero pude escapar. Aunque apenas puedo moverme. Siento mucho dolor. Están todos muertos. Necesitamos movernos. Escucha. Debes contactar a los militares y decirles lo que pasó. Puedes enviar una señal de peligro desde el centro del satélite. Una vez que la reciban, vendrán y ayudarán. Quizás necesites una tarjeta de acceso al centro. ¿Quién eres? Vamos a preguntarle. Mi nombre es Ron. Trabajo aquí. Todos trabajamos aquí. Soy ingeniero en este edificio. ¿Dónde consigo una tarjeta de acceso? Creo que otro miembro del personal tenía una tarjeta de acceso al centro de control en el otro lado de esta puerta. Alguien cerró la puerta en un intento de atrapar al monstruo dentro. Puedes llegar al otro lado arrastrándote por las ventilaciones a tu lado. Así es como llegué yo aquí. Pero ten cuidado. Esa cosa sigue aquí. Volveré pronto. Por aquí, ¿no? Vale, pero por el otro lado también se podía ir. Bueno, yo qué sé. Vamos, izquierda. ¿Me va a perseguir por la ventilación? Por el otro lado también se podía haber investigado. Siempre me da cosa... No, es por ahí. En plan, el hecho... No, espérate. Por aquí tampoco es. El hecho de... Creo que va a ser por la derecha, según entramos. Sí, porque por ahí no se puede ir tampoco. Pues es muy bien. Según entramos, ahí. Ahora a la izquierda. Ahí. He elegido mal. O sea, he elegido todos los caminos menos el mejor. Bueno, es el que había que elegir, vamos. Ya estamos. Pero se supone que por aquí está el monstruo. Lo que pasa es que no tiene cabeza. ¡No, por favor, no! ¡Oh, se han cepillado a Ron! ¡Ah! Pues ya no tenemos amigo. Parece que aquí es donde investigaban con cosas, ¿eh? De todos modos. O sea, este sitio no parece muy guay. Una pierna. ¡Eh! Estoy perdiendo la cabeza. ¿Hemos visto a Lala? Y ese es Tinky Winky, creo. Esto se puede coger, ¿no? Y eso supongo que será Po. ¿Qué pasa, Po, compañero? Y ahí están todos con la pelota. Ven a jugar con nosotros. La verdad es que prefiero no convertirme en un... En un Teletubbie asesino. Bien, esta es la tarjeta. De acceso del centro secreto. ¿Tengo que volver a la ventilación? Podría contactar con los militares. Allí. Al volver allí... Debería volver a través de las ventilaciones. Supongo que al volver... Algo habrá pasado. Bueno, aparte de que a Ron se lo han cepillado, claro. Era por aquí. Ah, vale. Sí que me puedo agachar. Lo que pasa es que hemos oído cómo mataban a Ron. O sea que según lleguemos ahí va a haber fiesta. Es por aquí. Uff. A Ron se lo han troceado. Vale, tenemos que ir... Como por el otro lado. No, no, no. Sí. Vale, pero yo creo que tenemos que ir hacia allá. Ah, no me gusta nada... La cámara, sí. Es que no sé si tengo que huir de ella... O ir hacia donde estaba ella. Yo creo que tengo que... Ah, vale. ¿La hemos matado? Pobre Dipsy. Pero me alegro de que se haya acabado. Tenemos una sierra mecánica ahora. Bien. Pero lo que no sé es si la hemos matado. La verdad es que prefiero no matar a nuestros compis, ¿no? Supongo que ahora tendré que volver, ¿no? E ir... Hacia donde estaban ellos. Ah, estos cambios de cámara son un poco incomodillos, ¿eh? Vamos, vamos. Por aquí. Ah, qué lío de cámara. No me oriento nada. Por aquí bajamos, ¿no? Me salía... Centro secreto. No, me salía para interactuar con algo. Aquí aparecemos. Vamos para abajo. ¿Qué demonios? Es Nono. ¡Nono! Puntos suspensivos. ¿Qué estás haciendo aquí? Los estoy haciendo mejor. Hago las cosas mejor. ¿Qué? O sea, ¿fue este o qué? Los estoy haciendo mejor. Hago las cosas mejor. ¿A qué te refieres con mejor? ¿Tú hiciste esto? Sí, lo hice. ¿A qué te refieres con mejor? Cuando uno consume la papilla infectada, uno muere horas después. El consumidor luego despierta de nuevo. Pero no como un ser viviente eternamente, sino como un eternamente no muerto. Renacido. El consumidor ya no sentirá emoción. Está vacío por dentro. Con solo un deseo, el de asesinar lo viviente y volverlo renacido. Con el tiempo, el consumidor comenzará a mutar. Ellos se volverán más fuertes y saltos rápidos y quizás hasta crezcan nuevos miembros que ayuden a asesinar a su presa. Esta es la manera en la que los Teletubbies deberían ser. Oye, pues a lo mejor sí. No es broma. Pero ¿por qué? Nono. Las máquinas cometen errores al crear Teletubbies. Nos están haciendo débiles. Los Teletubbies tienen mentes limitadas y sus emociones son una debilidad. Se están limitando de su verdadera grandeza. Estoy quitando esos límites. Por eso infecté la papilla. Para hacerlos mejor. No se saldrás con la tuya. Nono. Estoy de acuerdo. ¿Nos hacemos colegas? No. Voy a detenerte. Nono. Aquí y ahora. Voy a detenerte. Nono. Me temo que no. Desde aquí he hackeado el ordenador central de inteligencia artificial. Controla todas las máquinas. Ahora controlo todo. Como el resto de lo viviente, es hora de que mueras. Adiós, guardián. Saca la sierra mecánica y pártela en dos. ¿Es un robot gigante? De announcer. Sistema de armas en línea. Objetivo adquirido. Empleando modo de combate. No tengo miedo. Oh yeah. Ey, controles de combate, vale. Clic izquierdo para atacar. Mantén el botón derecho del mouse para bloquear. Mantén shift para sprintar. Al bloquear, muévete en cualquier dirección para rodar. Al bloquear. La barra amarilla es tu salud. Consigue orbes verdes de vida para recobrar la salud. La barra azul es tu estamina. Perderás estamina al sprintar, bloquear ataques y rodar. Para recobrar estamina, debes no atacar, bloquear, sprintar o rodar. Si intentas bloquear un ataque sin suficiente estamina, recibirás daño. Cuando veas un destello rojo, significa que el enemigo está a punto de atacar. Vale, lo tenemos. Ataca. Vamos, vamos a dejarle que ataque. ¿Va a atacar? Ahí está. Dale. Vale, vamos a recuperar. Vamos a recuperar estamina. Lo tenemos, ¿eh? Es más fácil. Es bastante fácil. Que ataque, que ataque. Allí hay vida. Reviéntale. Bien bloqueado. No, no, no. Haberle dado ahí más. Bloquea, bloquea. Recibimos daño. Y le zumbamos. Dale ahí, dale. Ahí le hemos dado. Bloqueamos. Vale, vamos a recuperar un poco de estamina. Que vamos flojitos. Ha fallado. Bueno, compañero, ¿qué pasa? Hay que recalibrar los sistemas. Vale, nos cubrimos. Y le damos. Dale caña, dale caña. Dale caña. Cubrimos y le damos otra vez. Vamos. Me he intentado embestir. Vale, hemos cogido esa salud. Bloquea, bloquea. No, no, no. Bloquea. Dale. Vale. Vámonos. Lo hemos hecho bastante buba. Creo que está a mitad de vida. Esa sierra mecánica, ¿qué quiere decir? Modo enojado activado de Anuncer. Ah, vale, el cara tiene dos sierras. Ah, no, que tiene una sierra. Bueno, madre mía. La música, ¿cómo se pone? ¿Saltas? Pues yo te parto en dos. Ouch. Me ha partido un poco en dos. ¿Viste? No hay problema. Vamos. Ahora me toca a mí. Nos va a atacar. Y ahora le atacamos nosotros. Espera, deberíamos recuperarnos un poco. Cúbrete. Dale. Vamos. Cúbrete. Ay. Me he cubierto demasiado poco. Salta, pero hemos recibido un poco de vida, yo creo. Daño. Me ataca. Corre, debería intentar recuperar. Eso, estamina. Venga, ven a por mí. Ahí lo tienes. Dale. No. ¿Qué has hecho? Uf, esa me la voy a comer entera. A ver, vamos a por esta salud. Vale. Coge esta salud. Intenta recuperarte. Dale. Dale. Recupera. Cúbrete. Dale. Cubrimos. Pero me voy a llevar un poco de daño, yo creo. Vale, cogemos esta salud. Vamos a recuperar estamina. Enviste. Bloqueamos. Bloqueamos y te la llevas. No se ataca. Vale, es momento de... ¡Ah, hay leches! Cogemos vida. Estamos lejos, así que no nos ha hecho daño. Cuando nos envista... Ven, ven, compañero. Te estoy esperando. ¿Vienes o qué? Pues te doy yo. Dale. Dale. Dale otra vez. Dale. ¿Enviste? Pues te he visto yo. ¿Atacas? Dale. Nos va a atacar. Dale, ahora. Ahí, no le he dado ni una. Dale, ahora. ¡Ah, madre mía! Tiene unos rebotes... Muy extraños a veces. Vale, vamos hacia allá porque está la vida. Que nos golpee. Hay más vida. Vamos a darle caña. ¡Ya está! Conseguido. Quédate abajo. Oye, está... Está muy bien el juego. O sea... Lo que te he dicho, se toman como muy en serio la manera de contarte la historia. O sea, está guay. Guardián a todos los militares. Me copia en cambio. Necesitamos su ayuda. ¡Ahora! Ahora solo falta acabar con Nono. Que es el responsable de todo. Me imagino que se acabará convirtiendo en un superrobot o algo. Salimos del búnker. Vamos a por Nono. ¡Nono, para! Qué épico es esto. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar muerto. Se acabó, Nono. Ríndete ahora. Ven, sí, al locutor. No dejaré que te salgas con la tuya. No dejaré que te salgas con la tuya. Es demasiado tarde. Ya lo hice. Las máquinas están creando un ejército de recién nacidos. Están inundando las tierras. Infectando toda la vida mientras hablamos. ¿Recién nacidos? ¿Qué? ¿No hay manera? No. Lo entiendo, pero venga. ¿Recién nacidos? Sí, son parte de mi creación. Infectar la papilla solo es el paso uno de mi plan. También he inyectado mi virus en las máquinas de creación de Teletubbies. Ahora, cuando se hace un nuevo Teletubbie, ya tiene mi virus en sus cuerpos. El único efecto secundario es que no tienen pelaje. Pero eso no les importa a los no muertos. Son mis newborns. Eso es bastante impresionante. En plan, nos podemos hacer amigos suyos. En plan, wow, me mola tu idea. Así que eso es lo que encontré en la guarida secreta. Sí. Te has subestimado, guardián. Al derrotar al locutor, me has probado que eres de gran valor. Eres muchísimo más inteligente y fuerte de lo que creí. Eres diferente al resto. Si te unes a mí, entonces juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Unirme a ti nunca. Asesinaste a mis amigos. Te escucho. Sobre mi cadáver. En realidad, ese es el plan. Pues que así sea. Ya veo que jamás entenderás. Supongo que te dan la opción de unirte a él. Ahí viene Po. Yo creo que es el único que falta por encontrar. No vas a pararme. No permitiré eso. Es un Po terrorífico. Po mata. Nos vamos a enfrentar contra Po. Este juego me lo conozco, compañero. Ven. ¿Vienes? Ven aquí. Ahora te la llevas. Te la llevas. Y bloqueamos. Dale. Espera, necesito un poco de vida. Porque no sé por qué me he debido de hacer daño. Cuérate. Vale. Vamos a recuperar. Eso, estamina. ¿Me pega? Ah, claro. Es que hace dos golpes. ¿Eso qué es? Vale, es un golpe como a distancia. Vamos a ver si me ha dado vida. Vamos a recuperar vida. ¿Qué está haciendo? Está invocando algo. Nada, con esquivarlo vale. ¿Tenemos vida por aquí? No, no ataques. Quiero vida. Melón. No veo vida, así que vamos a por él. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Va a hacer algo más? Vale, ataca. Un golpe. Dos golpes. Y ahora es cuando le damos nosotros. ¡Eh, qué capullo! Ah, necesito vida, eh. Me he puesto muy violento y... No está apareciendo vida. Antes he visto uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. Vale, lo malo es que... Ahí, ahí, ahí. Necesito vida. Vamos a coger vida. Vale. Vamos a ir reteniendo... Mientras nos hacemos con vida. Donde hay vida en el campo de batalla. Eso es que he cogido vida, creo. Vale. Lo retenemos. Y ahora, en teoría, va a estallar. Vamos a quitarnos de ahí. Vale, ya hay vida, justo. Se hace daño, ¿eh? Quiero ir a por esa vida. Huye de él. Vale, me va a pegar dos. Y ahora es nuestro momento. No sé si me va a dar, ¿eh? Porque esto hace mucho daño. Tengo que ir a por la vida. Vale, es complicado, ¿eh? Esto es más difícil. De todos modos, ya está a la mitad de la vida. Por aquí había vida. Vamos a cogerla. Vale. ¿Viene? Vale, es que eso hace bastante daño. Ahí tenemos vida, ¿eh? Vamos a cogerla. Quiero intentar recuperarme la vida. Porque si este también tiene dos estados como el otro... Antes de llegar al segundo estado, quiero estar con la vida completa. Vale, ya hace su carga. En realidad, ese ataque hay que intentar esquivarlo. Vale, ahí tenemos vida. Porque hace bastante daño. Aquí hay vida. Vamos a por ella. Uno. Dos. Y ahora nosotros no hacemos nada. Vale. Le he dado, yo creo... Bien, bien. Bien, 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 bien. Ahí le hemos hecho mucho daño. Vamos a por esa vida. Está huyendo. Esquivamos y vamos a por él. Estamos full de vida ya, ¿eh? ¡Eh! Capullo. Revíntalo ahí. Corre. Aquí hay vida. Vamos a por esta vida. Uno. Dos. Y le damos. Vale. Esto es como súper épico. Es en plan... Dragon Ball. ¡Oh! Vale. Me lo imaginaba, ¿eh? O sea, es que me lo veía venir. Dale. Dale. Dale ahí. Vale. Hay que jugar listos. Vamos a por esta vida. O sea, dejarle que venga él. Vale. Hace lo mismo. Hace unos ataques muy parecidos. Vale. Ven, ven. Necesitamos que se acerque. No se anima. Ahí viene. Viene. Dale. 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 Ah, nos hemos llevado una. Vamos a buscar vida. Está en mitad de vida, ¿eh? O sea, es difícil de pelar. Este señor. Creo que esta vida debía desaparecer. Vale. Nos da una. Le damos. Ahora, ahora. ¡Eh! ¡Ah! Leches. No tenía suficiente bloqueo. Cuidado con esto. Vale. Eso es que esa vida ha desaparecido. Vamos a por esta. Cuidado. Yo creo que no me ha llegado a dar. Vale. Hemos cogido esa vida. Igualmente nos vendría bien otra más. Vamos a por él. Vamos a hacerle daño. Porque si solo huimos... Vamos. Ven. Bien. Ahí te la llevas ahora. Y ahora te la llevas otra vez. ¡No! ¡Leches! ¡Vamos! Y otra. Vale. ¿Se vuelve a convertir otra vez más? ¿Qué pasa? No, no. Suficiente, po. Termina esto. ¿Se va a convertir otra tercera vez? ¿Una segunda vez? ¡Madre mía! Viene. ¡Oh! Hace mucho daño, ¿eh? Por ahí había visto vida, pero ha desaparecido. Vamos hacia él. Dale. Dale. Vale. Bien, bien. Le hemos hecho mucho daño. Vamos a por él. A saco. Yo creo que es casi mejor que jugar tan cauto. Madre mía, ¿cómo te lo has esquivado? ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Vamos a por él. Ven. ¿Vienes? ¿Qué es esto? ¿Un meteorito o qué es eso? Debería recargar. Vamos a recargar. ¡Eh, vida! Qué bien, me la traen a casa. ¡A por él! Vale, justo va a atacar. Vamos. Dale. Es que yo creo que eso debe ser como un aura que si estás cerca, te hace daño. Venga. Ese cárcel. Vamos. Está flojito de vida ya, ¿eh? Ahora, ahora. Vale, vamos a recuperar un poco de estamina. Buah, y vida, a tope. Estamos a tope, estamos a tope. Una vez le pillas el truco, es bastante fácil. Ahora es nuestro momento. Pártelo en dos. ¡Vamos! Nos ataca. Ahí me ha hecho daño, ¿eh? Vamos. ¿Veis? Eso es como un aura. Entonces, si estás por ahí cerca... Vamos a recuperar estamina, que al final la lío. Eso, si no estás cerca de él, no te hace daño. Es como un aura de estas de fuego. Vamos, ahora. En cuanto se le gaste esto... Vamos a por él. Vamos. Es que ataca así ahora. No puedo hacer nada. Es que me hace daño así, ¿eh? Voy a ir a por vida. Es que ahora no para. Ahora, ahora, ahora. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Conseguido. Oye, está muy divertido. Está muy bien. Lo siento, Po. Podríamos haber trabajado juntos. Podríamos haber construido un mundo mejor. ¿En serio crees que has ganado? Tu mundo está a punto de volverse cenizas. Llegas demasiado tarde. Te voy a pagar. Adiós. No, no. Se acabó. Sayonara. Supongo que lo estamos viendo como desde su cámara. Estamos destrozando. Ahí están. Hemos partido en dos. Por capullo. Han muerto todos por su culpa. Ahí llegan los refuerzos. Son los militares. Están aquí. Soy el sargento Miles. Hicimos una señal de peligro. ¿Cuál es el problema? No, no causó todo esto. Es horrible. Están todos muertos. No, no causó todo esto. ¿Causó qué? Solo es una aspiradora. Sí, sí. No, no. No, no creo monstruos. No, no creo monstruos. ¿Una aspiradora creo monstruos? ¿Por quién me tomas? Explíquese ahora. Señor, ¿por aquí? Claro, ¿no ves ese monstruo ahí enorme? Quizá quiera ver esto. Me os extrañan de que yo estoy con una sierra mecánica en las manos. Es un ejército de teletavis. Dios santo. Son todos los niños, ¿no? Este es el monstruo que se ve en el menú de inicio al lado de Tinky Winky. Preparen todas las unidades para una invasión. ¿Va a haber una guerra o qué? Debemos pelear. Final bueno. ¡Ey! Muy bien. Me ha gustado el juego. Me ha sorprendido mucho para muy bien. O sea, me ha gustado. Me ha gustado. Es lo que te digo. Se toman muy en serio la historia. Y aunque los gráficos a lo mejor... Ve al multijugador y continúa la historia. Aunque los gráficos a lo mejor no son los gráficos hiperrealistas. El hecho de que se tomen la historia tan en serio te mete mucho dentro de la historia. Voy a salir a ver si sale algo más. Ya he salido al menú y no sale nada más de la historia. Así que yo entiendo que con este final que nos han enseñado. Nos quieren dejar un poco a lo mejor la puerta abierta a contarnos esta guerra entre los Teletubbies y este ejército de zombies que ha creado No No en un futuro juego o en posibles futuras entregas. Otra cosa además también que me falta a mí por saber es el hecho de los Teletubbies originales, nuestros amigos. ¿Qué ha sido de todos ellos? ¿Todos han muerto? O sea, hemos acabado con todos. A lo mejor alguno de ellos aún se podría salvar si encontramos una cura y revertir todo ese proceso. Estaría bien porque si no es una pena. Pero a lo mejor simplemente dice pues no, ya has acabado con ellos, ya no puedes hacer nada más con esos Teletubbies. De todos modos, por lo menos hemos conseguido acabar con No No, que es el responsable de todo esto. Y hemos conseguido el final bueno, así que estoy muy contento. Ahora quiero saber a vosotros qué os ha parecido que haya traído este videojuego al canal. Si os ha gustado, qué os ha parecido la historia. Y cómo creéis que continuarán a partir de aquí. ¿Creéis que alguno de los Teletubbies a lo mejor le podemos encontrar y recuperar? ¿Creéis que harán futuras entregas haciendo esta lucha entre los Teletubbies y el ejército de zombies? Y en caso de que sacasen más partes de la historia de este juego, ¿os gustaría verlo? La verdad es que a mí me ha sorprendido el juego, me ha gustado. Me ha gustado mucho la manera que han tenido de contar la historia. Y ese giro final que ha habido al final, oye, que no te lo esperabas, ha sido un poco en plan... Pensaba que era otra tercera persona que estaba por ahí, pero no. Era Nono que estaba ahí desde el principio, que se le había ido un poco la olla con sus planes. Y al final ha matado o ha provocado la muerte de muchos de los Teletubbies. Y ha creado este ejército de zombies. Así que, oye, está bien. Y ya he dicho, me ha gustado mucho el hecho de que se tomen como tan en serio la manera de contar la historia. Pero no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadmelo en los comentarios. Y... nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.